Los planes de sostenibilidad del gobierno contemplan que para 2030 todos los enclaves portuarios estén electrificados. Sin embargo, el puerto de Cádiz no tardará tanto. De hecho, ya trabaja en un programa propio con sistema y tecnología OPS. Precisamente, la autoridad portuaria y el clúster naval marítimo de Cádiz han presentado unas jornadas en las que se hablará de todas estas cuestiones sobre el futuro suministro eléctrico de los muelles gaditanos. Se lo contamos todo aquí, en El Muelle. La ciudad de Cádiz acogerá este mes de julio el Congreso OPS-MIT, una cita internacional de primer nivel que servirá para conocer todos los avances y ventajas de este sistema de suministro eléctrico para buques. Una moderna solución que se implantará en los muelles gaditanos dentro de los planes de mejora, sostenibilidad y eficiencia. Nosotros, desde la autoridad portuaria Bahía de Cádiz, estamos encantados y agradecidos de poder colaborar con esta iniciativa, el OPS-MIT, y que se va a celebrar el día 8 de julio en el Parador Atlántico, para hablar del suministro eléctrico a buques en puerto. Algo que muchos de ustedes habrán venido oyendo en los últimos años, y sobre todo en el último año y medio, como una inversión y una adaptación de los servicios portuarios para mejorar la sostenibilidad de la actividad portuaria. La autoridad portuaria fuimos de los primeros puertos del sistema portuario español en la apuesta por este servicio y nos pusimos inmediatamente a colaborar y a trabajar con puertos del Estado, una vez que desde los técnicos de la autoridad portuaria Bahía de Cádiz habían comenzado ya la elaboración del proyecto. En ese momento coincidió que puertos del Estado también estaba trabajando para ofrecer sus conocimientos y su estrategia, que además está contenida en el marco estratégico para los próximos años de puertos del Estado, que está a punto de aprobarse y presentarse. Pues nosotros nos encontramos encantados de estar desde el principio con puertos del Estado, porque evidentemente nos acogieron muy bien, como también todo el mundo conoce, los puertos grandes tienen los suficientes recursos económicos como para hacerlos por ellos mismos e incluso seguir de avanzadilla. Pero nosotros en esa decisión como empresa pública, como puerto del Estado dentro del sistema, lo que pretendemos con esas apuestas que con anterioridad no se habían hecho ni en esto ni en alguna otra cuestión relacionada, por ejemplo, con el transporte, no queremos quedarnos atrás y, por tanto, tenemos la obligación y estamos haciendo estar a la cabeza. ¿Por qué? Porque queremos ser un puerto de tamaño mediano, como somos, pero un puerto eficiente y eficaz y estar entre los mejores. Y para estar entre los mejores, con muchas dificultades, tenemos que apostar por la sostenibilidad y por la digitalización, aparte de por el resto de las infraestructuras y servicios que estaban ahí atascadas por distintos motivos y que en este momento ya hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo bastante importante para solucionar y saltar esos obstáculos que se venían arrastrando desde hace años. Pero ahora no queremos y no hemos querido, y por eso hemos trabajado en ello y estamos trabajando, pues dejar pasar esta oportunidad de trabajar desde el principio con el resto de los puertos en todos los proyectos de sostenibilidad y también de digitalización. Por tanto, entra dentro de ese objetivo de estar entre los mejores, los más sostenibles, los más eficientes y, por tanto, los más competitivos. Quiero por eso agradecer a José Luis que haya puesto el foco en este aspecto de la actividad portuaria y que nos haya hecho partícipes y protagonistas de algún modo al invitarnos a presentar hoy aquí este evento que además refuerza el interés y el sentido de la apuesta del puerto de Cádiz, como le decía, por este servicio. En el orden del día del trabajo, desde el día 8, van a poder ustedes comprobar que de una manera muy especial se va a hablar del puerto de Cádiz. La implementación del suministro eléctrico a buques desde el muelle va a formar parte y está formando parte de la estrategia de sostenibilidad ambiental de este puerto y de otros, evidentemente. Y por ello nos pusimos, como les decía, a trabajar ya en principios finales del 2019, principios del 20, en estrecha colaboración con puertos del Estado, para ver cuál era la mejor fórmula para llevarlo a cabo. Hicimos un primer estudio y análisis, que es con el que después fuimos a puertos del Estado, de la viabilidad técnica y económica del servicio, que concluyó que la tecnología OPS frente a la alternativa OGSP era la más adecuada para la dársena de Cádiz. Está muy cerca del casco histórico, está metido en el casco histórico y, por tanto, creíamos que era la más adecuada y lo seguimos creyendo. Ambas tecnologías se diferencian principalmente en que la primera se conecta a la red eléctrica general, mientras que la segunda genera la electricidad in situ a partir de gas natural licuado y ahora, como saben ustedes, se está hablando también del hidrógeno. Para eso también quiero que pongan en relación la importante inversión que ha hecho el puerto Bahía de Cádiz en aumentar la capacidad a costa del puerto Bahía de Cádiz de la subestación de la Avenida de las Cortes, precisamente para suministrar energía eléctrica sin ningún problema a la nueva terminal. Entonces, esto es una nueva apuesta más que va a tener que estar respaldada por el suministro de energía eléctrica en la ciudad de Cádiz. Por tanto, como les decía, son inversiones que ya el puerto está haciendo. Ambas tecnologías, como les decía, se diferencian, pero en el fondo lo que nosotros queremos es tener la más rápida, la más eficiente y la que menos problemas nos pueda causar. Preveemos sacar a licitación la licencia de este servicio, que no concesión porque es un servicio, cuyo pliego de condiciones tenemos que redactar a la Limón con puertos del Estado. Aquí todo lo que sean pliegos de condiciones, aunque sea de los servicios como ustedes algunos conocen, para el servicio de practicaje o de remolque, tiene que estar visto y dado el visto bueno por puertos del Estado. Y lo queremos sacar en la segunda mitad de este año 2021 y que va a requerir, según los primeros cálculos y el anteproyecto hecho por puertos del Estado y la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, en unos 7 millones y medio de euros. A desarrollar, porque lo vamos a sacar a licitación, por la iniciativa privada, aunque con la posibilidad de contar con una parte subvencionable por parte de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, que es aproximadamente de un millón y medio de euros. En caso de que la iniciativa privada no prosperara, la Autoridad Portuaria asumiría la inversión. O sea, esto es una decisión estratégica tomada por la Autoridad Portuaria. Puertos del Estado, y nosotros también preferimos que sea una iniciativa privada, pues mucho mejor, mejor que mejor. Pero si no, en esta ocasión, el puerto Bahía de Cádiz no se va a quedar atrás. No se va a quedar atrás. ¿Por qué? Pues puesto que, aunque tengamos problemas más graves que solucionar, pero si no trabajamos en paralelo y al mismo tiempo que solucionamos unos problemas enquistados con anterioridad, que yo como presidenta me he encontrado, y no trabajamos en paralelo para estar entre los mejores, afrontando los nuevos retos, pues nunca acabaremos. Estaremos siempre en la queja, y ya saben ustedes que a mí lo de la queja no me gusta ni poco, ni mucho, ni nada. El plazo mínimo de la licencia será de 15 años, y se plantea en exclusividad para ofrecer el servicio a los muelles Alfonso XIII, Reina Sofía y Ciudad, con una potencia mínima de 6 megavatios, frecuencia al menos y una tensión mínima de 6,6 kilovatios. Como se sabe, la conexión eléctrica de los buques constituye para el transporte marítimo una alternativa a la quema de combustible durante su estancia en el puerto, permitiendo reducir de forma significativa el ruido y las emisiones de los gases contaminantes. El suministro eléctrico a buques en el puerto permitirá reducir las emisiones directas de gases perjudiciales, por lo tanto, también colaboraremos con el medioambiente en la ciudad y en nuestro territorio. Con este proyecto, la autoridad portuaria da un paso más, como les decía, en el compromiso de garantizar la sostenibilidad en las operaciones portuarias que se desarrollan en el ámbito de la Bahía de Cádiz. Porque, además, si seguimos con el ritmo, que sí vamos a seguir, de escalas de los cruceros, que son 320 al año, pues lo lógico es que empezáramos por la electrificación de esos muelles comerciales. Creemos, por tanto, que encuentros como el planteado por el clúster marítimo, para destacar la importancia y la idoneidad del proyecto y también para aprender y conocer la opinión de expertos, que en un servicio que hay que recordar es muy novedoso y pionero, porque, al menos en España, aún no se ofrece. Con eso, ¿qué les quiero decir? Que todas estas cuestiones, como no son un huevo que se echa a freír, insisto, el puerto Bahía de Cádiz no ha querido estar entre los últimos, sino entre los primeros, porque los trámites administrativos son muy largos y no queremos tampoco decepcionar o dar falsas esperanzas no solamente a los operadores portuarios, a las empresas, sino también a las instituciones y a los ciudadanos. Por eso, la máxima información de todos estos proyectos de avanzadilla, de sostenibilidad, pretendemos que dar la máxima información, porque esto no es una información para cuatro interesados, empresas o instituciones, es para todos los ciudadanos y para que luego esa máxima información haga que los ciudadanos tengan opinión propia y no se dejen asastrar por aquellas informaciones que no son correctas o que pueden inducir a engaño. Con lo cual, en algunas ocasiones, han sido las causantes de paralizar importantes proyectos, porque el resto de la ciudadanía no está bien informada. Desde el puerto Bahía de Cádiz, como les decía, estamos trabajando en el máximo compromiso por la sostenibilidad, por la digitalización y también, como no, por estar entre los mejores, los más sostenibles y los más eficientes. Porque las directivas, a nivel del mundo global, afectan a todos. A los barcos les van a obligar a consumir otro tipo de combustible y lo que necesitan es llegar a puertos donde puedan conectarse a ese tipo de combustibles. Por tanto, es algo que va unido. Al principio, no habrá muchos barcos preparados para esas conexiones. Por eso es algo que hay que arriesgar. No podemos esperarnos al final. Por eso, la importancia de que los ciudadanos comprendan el esfuerzo. Nosotros vamos a prepararnos sabiendo que al principio no habrá muchos barcos. Y también, trasladándole a los ciudadanos, que es algo para ser excelentes. Porque también ustedes saben que aquí, en el puerto, por muchas escalas que tenemos, que tenemos 320, somos el segundo puerto peninsular, si quitamos Canarias y Baleares, hay ciento y pico días al año que no hay cruceros. Por tanto, es muy difícil adjudicarle a la actividad portuaria la posible contaminación excesiva de la calidad del aire. Pero nosotros queremos que no haya ninguna excusa. Por eso hay que hablar de territorio. Hay que hablar no solamente de lo que puede contaminar un crucero, si lo eliminamos, sino también la vida normal de los ciudadanos. Tenemos que ser conscientes de eso. Por eso, eso nos va a hacer a nosotros más competitivos. Repito, estar entre los mejores y los más eficientes. Estar entre los mejores es tener los mejores servicios y que esos servicios sean de calidad. Ahí se resume. Podemos tener el mejor muelle, podemos ser los más simpáticos del mundo, pero si no invertimos en buenos equipamientos, en buenos servicios, el tiempo, como ya se ha visto en Cádiz, no se recupera. No se recupera. Eso es así de fácil. Pero existen dos posiciones. El hacer, aunque sea por fases, pero hacer, o el quejarse. Pero es que eso va a venir obligado. Nos guste o no nos guste. Es que esto es así. No es decir, es que yo me voy a escapar. No. Es que el puerto tiene la obligación, los puertos, de dar ese servicio. Y los barcos van a tener la obligación, ya la tienen en un periodo de tiempo, de adaptar sus instalaciones a ese tipo de doble suministro, por así decir. O sea, que, por tanto, y eso también le va a dar trabajo a astilleros de reparaciones. Porque hay que adaptar esos barcos. O sea, que esto es una cadena. Bueno, la fecha que como puerto le podemos dar es que nosotros, en este segundo semestre, vamos a sacarlo a licitación, la licencia. Si no hay, tiene un tiempo. Si no hay, nosotros lo haremos. Y eso se tarda, lo que tardemos en conectar la subestación de las Cortes con los puntos en donde se vaya a conectar el barco en los distintos muelles. Es una obra civil. Pero, bueno, lo importante es tener la decisión tomada, los recursos económicos, e ir de la mano de puertos del Estado para que la tramitación, que suelen ser bastante largas, pues no sea un obstáculo. O sea, que aquí es habitual. Cuando tenemos agua no tenemos cubo y cuando tenemos cubo no tenemos agua. Para poder acceder a esos fondos en Next Connection tenemos que tener el proyecto. Nosotros ya tenemos el proyecto. Vamos a sacar la licencia. Si no, lo vamos a hacer nosotros. Más no podemos hacer. Claro, eso son obras que hay que hacer. La presentación del OPS-MIT ha servido además para que el Cluster Marítimo Naval de Cádiz, promotor de la iniciativa, haya recordado su origen y objetivos como organización empresarial vinculada a las actividades del mar. El Cluster es una asociación sin ánimo de lucro que se creó, el Cluster Marítimo Naval de Cádiz, que se creó en el año 2015, en concreto el 31 de julio. Y lo formaron cinco socios fundadores, que son la Confederación de Empresarios de Cádiz, la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz, Navantia, la empresa Navantia, la Agencia IDEA, la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz, la UCA. Esos son los cinco socios fundadores del Cluster, de la idea del Cluster. ¿El Cluster qué es? El Cluster es una amalgama y definido en la Comunidad Económica Europea, un sitio donde unir o reunir a entidades, empresas, miembros y asociaciones que tienen que trabajar por un mismo fin común. ¿Vale? El Cluster, en ese sentido, tiene como fin promover, impulsar, dinamizar y desarrollar el sector marítimo naval de la Comunidad Autónoma de Andalucía para alcanzar un mayor nivel de competitividad en todo el sector y la defensa general de sus intereses. Ese es el concepto y esa es la idea y ese es el criterio de la existencia del Cluster. De esos cinco socios que iniciaron la andadura del Cluster, actualmente y a fecha de hoy somos 38 socios y esperemos que sea alguno más. De acuerdo con esos fines del Cluster, lo que hicimos fue presentar este año y pensar y decir qué es lo que podíamos hacer el año pasado, qué podíamos realizar a lo largo del 2021. Y entonces, a lo largo del 2021, perdón, antes del 2021, presentamos un plan de acción que recogía, dividido o agrupados en siete grandes grupos. Uno que es lo que es la asistencia a ferias y eventos internacionales porque consideramos que es absolutamente fundamental que las empresas que están en el sector salgan fuera, tienen que coger trabajo, no pueden depender solamente de una unidad tractora. Eso no es lógico porque en el momento donde no haya carga de trabajo las empresas desaparecen, tienen que buscar trabajo al exterior. En ese mismo sentido, lo que tenemos, planteamos un segundo área que son unas jornadas sobre la industria 4.0 en el sector naval y desarrollo de directivos y la implementación a lo que es el sector 4.0. Es otra de las grandes áreas y de los retos que está en toda, absolutamente toda la industria. Hemos, hemos, veíamos otro sitio y lo hemos presentado, una jornada ya de sistemas no tripulados en el sector naval que la realizamos el 12 de mayo ya. Esa ya es algo que ya hemos realizado realmente. Luego, pues bueno, obviamente ya temas de tipo interno como la comunicación interna y externa del clúster. La realización hacia el mes de septiembre de una feria virtual del sector, del sector naval andaluz. Lo estamos planteando y lo planteamos con ese sentido. Planteamos un sexto punto que era la viabilidad del suministro eléctrico en los atraques, lo que estamos aquí hoy presentando, el OPS, el Onshore Power Supply, de lo que es el suministro de, como decía la presidenta, el evitar y el aligerar y el reducir el volumen de exhaustación a la atmósfera de las máquinas que tienen los barcos, de contribuir al equilibrio y contribuir a defender las emisiones. Y luego, un séptimo punto que hicimos que es el de Un Industry Day ligado al hub hispano-saudí. Y todo este plan, toda esta idea, la presentamos, por bueno, se la presentamos a la Diputación de Cádiz y que, en concreto, a lo que se le llama su plan de hipoactiva. Y bueno, la Diputación nos ha ayudado y nos ha apoyado en estos temas, entre ellos lo de este. sí quisiera resaltar que este evento se enmarca dentro de la política europea de mejora del medio ambiente y cuadra total y absolutamente con la idea y con la política que tenemos en el clúster marítimo naval. Y yo poco más que decir, lo que sí quisiera es agradecer la implicación de la autoridad portuaria de que sin ellos no habría sido posible este evento, así como la de puertos del Estado, a todos nuestros sponsors. El sistema OPS, como ya han comentado muy acertadamente, es una solución y alternativa para resumir el reducir el impacto y contaminación dentro de nuestra hermosa ciudad. No solamente hablemos de conexión eléctrica de vehículos eléctricos y de movilidad eléctrica, que está muy bien, y demos un salto para la conexión cuando el buque llega a puerto de que no tengan sus máquinas encendidas y, bueno, precisamente, pues tengan esa conexión eléctrica que nos beneficiará a todos la calidad del aire, en lo que busque la descarbonización del puerto, esa integración del puerto con la ciudad y, por supuesto, el concepto de renovable y un paso adelante como ciudad sostenible. Todo esto, contamos con la grandísima colaboración con puertos del Estado. Sin ello, no hubiera sido posible esta iniciativa. Agradecer enormemente a Julio de la Cueva, que es el responsable del Master Plan a nivel nacional, el cual me ha brindado todas las posibilidades en varias conversaciones que he tenido con el director del puerto de Cádiz, el señor Agustín Romero. El proyecto OPS Master Plan, bueno, el principal objetivo que tiene es la elaboración de un plan director del suministro de energía eléctrica a buques, desarrollado y basado en las principales experiencias en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria y en Puerto de Mallorca. Son proyectos muy incipientes. Realmente, la apuesta de largo, y esperemos que sea así a corto plazo, como indica la señora presidenta, pues sea en Cádiz en un proyecto estratégico que goce de esta conexión eléctrica. Contaremos con la participación, indudablemente, como ya hemos comentado, de manera protagonista con la autoridad portuaria. Contaremos con la visión global de puertos del Estado, en este caso, de la Armada Española con su particular punto de vista, y con la inestimable colaboración del puerto de Hamburgo. Ellos se han prestado también para la participación dentro de este evento, y en este caso, señora Jano Bromeis vendrá con nosotros, nos contará de primera mano la implantación de los sistemas OPS en dicho puerto, como caso de éxito, como principal puerto europeo, que es donde creo que tenemos que mirar, ¿no? En esa liga de primerísima división, como comentaba la señora presidenta, y qué mejor caso que un puerto como el puerto de Hamburgo. Nuevamente, agradecer la participación de todos, a la prensa, a la autoridad portuaria, de presidenta, presidentes, y a todos los asistentes, esperando que este evento pues coste con la máxima participación tanto de streaming como presencial, bajo petición, y bueno, desde el clúster de Cádiz estaremos encantados de atenderos y de contaros en primera persona que supone el OPS como primer paso de la electrificación y de la integración y movilidad en el puerto. ¡Gracias!